Comenzamos entonces con la integral número 9, que se trata también de una integral algebraica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para resolver la 9, es aplicar esa raíz que sabemos nosotros que está a la 1 medio. Entonces lo tengo que convertir para que esta operación sea mucho más fácil. x a la 1 medio, que multiplica x cuadrada menos 2 por la diferencial de x. Esto nos va a dar la integral de x, 2, o sea, como es la misma base y es un producto, las potencias aquí, lo que vamos a hacer es sumarlas. Es decir, 1 medio más 2 enteros, 2 enteros lo podemos convertir a 4 medios, y 4 medios más 1 medio sería 5 medios. Entonces aquí voy a poner 5 medios, menos, aquí pondría yo 2, esto va a poner paréntesis, 2x a la 1 medio, por la diferencial de x. Y si hago yo este paso, prácticamente lo que tengo que hacer es la integral, por separada, la integral de x a la 5 medios, por la diferencial de x, menos, saco la constante 2, integral de x a la 1 medio, diferencial de x. Realizo las integrales y prácticamente lo que tendría yo aquí sería x a la 5 medios más 1 entero, y lo mismo abajo, 5 medios más 1 entero, menos 2, ponemos aquí en paréntesis, x a la 1 medio más 1 entero, y aquí abajo x, o sea, 1 medio, perdón, más 1 entero, más nuestra constante de integración. Ahora, 5 medios, 1 entero vendría a ser 2 medios, más 5 medios, esto sería x a la 7 medios, x a la 7 medios, y lo mismo nos daría acá abajo, 7 medios. Para este caso nos daría aquí el 2, y aquí en paréntesis nos quedaría x, si se dan cuenta es 1 medio más 1 entero, serían 3 medios, y aquí también nos quedaría 3 medios, más la constante de integración. Ahora, aplicamos la ley de la torta para este término, y nos va a quedar 2, x a la 7 medios, sobre 7, y en este lado nos quedaría el 2, y multiplicaríamos aquí la ley de la torta, que sería 2, acá arriba el 2, x a la 3 medios, y acá abajo nos quedaría prácticamente el 3, más la constante de integración. Ahora, esto nos daría 2 séptimos, x a la 7 medios, que yo lo puedo representar como la raíz cuadrada de x a la 7, menos 2 por 2 serían 4, 4 sobre 3 serían 4 tercios, 4 tercios de x, todo esto al cubo, más la constante de integración. Y así sería la solución para el ejercicio número 9, ahora hagamos el ejercicio número 10, y tenemos la integral de 11x por raíz de x de x, aquí hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, y convertimos esta raíz de x a la 1 medio, y vamos a multiplicarla por esta x, por lo tanto yo puedo sacar de una vez de inicio, puedo sacar al 11 como constante, y me quedaría x por el producto de x a la 1 medio, todo esto por la diferencial de x. Esto que tenemos acá sería 11, y si observamos aquí bien, este 1 medio por 1, o sea, aquí tenemos 1, pero como son de la misma base, 1 medio más 1 entero, esto nos va a dar 3 medios, ya, esto nos va a dar 3 medios, diferencial de x. Ahora sí, la integral sería este 11 que tengo aquí, por x a la 3 medios, más 1 entero, y lo mismo abajo, 3 medios más 1 entero, más la constante de integración. Ahora, esto nos daría aquí el 11, aquí nos quedaría x, 3 medios más 1 entero, 1 entero son 2 medios, por lo tanto, 3 medios más 2 medios, nos daría 5 medios, y aquí abajito nos quedaría 5 medios también, más la constante de integración. Aplicamos la ley de la torta para esto que tenemos aquí, y abajito le agregamos un 1 para que esto se complete, y sería 2 por x a la 5 medios, eso daría 2 por x a la 5 medios, sobre 5 por 1, esto sería 5, más la constante de integración, entonces el resultado nos daría 11 por 2, que serían 22 quintos, aquí tendríamos x, este 2 es el denominador del índice de la raíz, entonces tendría raíz de x a la quinta, más la constante de integración. Ahora tenemos la integral de pi cuadrada menos 2pi de x por la diferencial de x, todo eso por la diferencial de x. Ahora, si observamos acá, tanto pi al integral respecto a x, este pi viene siendo una constante, por lo tanto, yo puedo también ponerla del lado izquierdo, pero para entonces necesito aplicar la integral tanto para este término como para el segundo. Entonces, hagan de cuenta que aquí tenemos la integral de pi cuadrada por dx, menos, saco de una vez a 2pi, integral de x diferencial de x, por lo tanto, aquí sería pi cuadrada, que es constante, nada más integraría a la diferencial de x, y aquí me quedaría por integral solamente a x. Ahora, el resultado de esto sería pi cuadrada, la diferencial de x, su integral sería x, menos 2pi, y la integral de x sería x cuadrada, sobre 2, más nuestra constante de integración. Ahora, este 2, con este 2 se pueden simplificar, quedando así a esta integral como pi cuadrada de x, vamos a ponerle aquí el x, menos x al cuadrado, más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, aquí observamos muy bien que este 2, aquí falta el pi, perdón, aquí falta el pi, ahí está, pi, ya, aquí está este pi que está acá. Entonces, aquí el resultado vendría a ser pi cuadrada por x, menos pi por x al cuadrado. Para el siguiente caso, nuevamente aplicamos la integral de 8x más 1 menos 9, e a la x, por diferencial de x, cada uno con su término, es decir, vamos a agregar aquí, integral de 8x, diferencial de x, más la integral de x, menos 9, que es constante, de e a la x, de x. Sacamos aquí nuestro 8, que es constante, y nada más nos quedaría la integral de x, de x, aquí la integral de dx, aquí menos 9, por la integral de e a la x, diferencial de x. Entonces, el resultado de cada una de estas integrales, nos va a dar aquí 8, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, más la integral de la diferencial de x, es x, y en el siguiente nos queda menos 9, la integral de e a la x, es también e a la x, más la constante integración, 8 entre 2 nos da 4, 4x al cuadrado, más x, menos 9, e a la x, más c. Hemos hecho el procedimiento mucho más rápido, que en los ejercicios anteriores, porque empezamos a notar ya algunos patrones, que por ejemplo, cuando tenemos la integral de x, eso es x cuadrada sobre 2, ya sabemos que tiene que sumarse uno arriba, y uno abajo del exponente que tenemos aquí, la integral de la diferencial de x, es x, ¿sale? Entonces, esto debemos de tenerlo ya en cuenta, la integral de e a la x, también es e a la x, siempre y cuando su argumento, es decir, lo que tenemos acá arriba, sea nada más x, porque si es 2x, 3x, 4x, entonces, la solución se realiza mediante...